Y hablando de lo que habíamos prometido, Pedro, recién conversábamos con él y decíamos qué difícil debe ser, ¿no?, encontrarle la vuelta a una historia para terminar haciendo un guión y esto llevarlo a la pantalla en poco tiempo, en una hora y media, como mucho. Bueno, nosotros vamos a encontrar el otro lado de la persona, de la directora, de la guionista, de esta mujer que decíamos que tiene tanto talento, Lita Stantic, en este diálogo con Rosario Lufrano. Lita Stantic es directora, productora y guionista de cine. Es una de las productoras más importantes del nuevo cine argentino, responsable por el debut de algunos de los nuevos directores más destacados, tales como Lucrecia Martel, Pablo Trapero e Israel Adrián Caetano. Yo creo que las elecciones que hago, las hago cuando me gusta mucho un libro y me gusta un trabajo previo de un director, quiero ayudarlos a hacer una película consiguiendo los dineros para hacerla y tratando, bueno, de alguna manera cuidarlos como para que la hagan lo mejor posible. Lita, contanos por qué te atraía de chica el cine. De chiquita me gustó el cine, he visto películas... ¿Tardes enteras de películas? Tardes y noches. He ido a ver tres películas a la tarde y volvía con mi madre a ver las mismas tres películas a la noche. Recuerda uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir, la dictadura, la desaparición de quien fue su pareja y el padre de su hija Alejandra. ¿Cómo viviste los años de la dictadura, la desaparición de Pablo, el tener que contarle a tu hija Alejandra lo que estaba pasando? ¿De qué manera enfrentar esos miedos externos e internos? Lo viví con mucho terror y pensando que si me dedicaba fuertemente al trabajo, iba a tener... era de esas personas que creían que iban a tener un aviso. No, todavía no entiendo cómo hay gente que dice que no sabía lo que estaba pasando, porque yo sabía lo que estaba pasando y lo que quería demostrar es que yo no estaba metida en nada en ese momento. ¿Y cómo le explicaste esto a Alejandra? Bueno, mirá, yo tuve, digamos, a los cinco años, digamos, cuando Pablo desaparece, aparece muerto en el diario en un enfrentamiento. Digamos, pero... De alguna manera cuando Pablo reaparece y me llama por teléfono, quiere ver a Alejandra, pero yo no la llevé. Digamos, yo fui sola. La gente sabía lo que estaba pasando por aquí. Y lo que no sabían, sospechaban. En 1993, y de alguna manera para hablar de aquello que no pudo hablar durante los años duros de la Argentina, dirigió un muro de silencio. Sí, yo creo que tuve como necesidad de, sobre todo, erigió solo una película y justo trataba este tema. Pero sí, evidentemente, necesité contarlo. Todas las contradicciones, ¿no?, que uno tiene en una situación de este tipo. En este film, el muro del silencio, el personaje es como Lita. Trata de negar y pensar que no pasó nada. Uno siempre quiere como arrancar de cero, pero con el tiempo se da cuenta que la única manera de seguir es tener incorporado todo y no olvidar. ¡No! Bueno, yo creo que hay pasos que se han dado, que no hay vuelta atrás, y creo que la gran mayoría de la sociedad aprueba. Para mí lo más importante que hizo este gobierno, el tema de avanzar sobre los juicios y... Bueno, ya es imposible un golpe militar. Puede haber un golpe de otro tipo. Puede haber un golpe económico, por ejemplo, un golpe de la derecha económica. Pero no puede haber un golpe militar. Y me parece increíble que no haya habido de la otra parte justicia por propia mano y cosa que me parece fantástico. Me parece que lo más maravilloso que nos ha pasado es tener a las madres, las abuelas y a estos organismos de derechos humanos que han peleado, han batallado tanto. Y me parece que es lo mejor que nos pasó, lo que le pasó a la Argentina en todo el Bicentenario, el movimiento de derechos humanos a partir del 77.